Yo creo que lo más importante es que la afición lo tiene muy claro. Hubo gente que celebró toda victoria de un combinado azul y blanco, merece ser celebrada. Unas, claro, son mucho más importantes, de mayor envergadura, y que puedan mostrar realmente que tenemos un fútbol del cual podemos sentirnos orgullosos. Yo, no pasa aquí el tema por si vamos todos con azul y blanco, no pasa el tema por si Memo Rivera, a quien felicito desde acá, y la verdad me alegra que haya sacado este primer objetivo. Sé perfectamente que los objetivos del fútbol salvadoreño no pasan por un técnico nacional o extranjero. Hay problemas de raíz, hay problemas mucho más profundos que no nos permiten marcar un mayor nivel futbolístico. Ayer me quedó la sensación que así como había muchos salvadoreños que celebraba la consecución de eliminar a una selección de Panamá que ha tenido mejor fútbol, en selecciones que nosotros en los últimos años, y llega un triunfo refrescante. Pero te tomas medio vaso de agua porque también te puedes atragantar, o nos podemos casi ahogar si pensamos ya cómo nos vamos a exponer frente a los grandes del área de la CONCACAF, a selecciones que tengan un mayor nivel. Lo de Panamá, yo te digo, yo tenía años de no ver una selección tan floja del fútbol panameño pisando una cancha salvadoreña. Y esto no es quitarle mérito a los jugadores de los cuales ya hemos hablado, sino al contrario, hay que aprovechar, rentabilizar. Pero ¿cómo cambias el discurso? Porque allá Panamá fue superior. Inmensamente. ¿Estamos claros? Inmensamente. Pero decís que acá una selección que no mostró, ¿cómo es que allá sí y acá no? Es decir, ¿cómo es que una selección tan débil acá, pero allá una era superior y echamos a Panamá? Allá se metieron un tiro en el pie ellos solo. Pero igual, pues superior y que estamos contra un rival, una selección que crece, ayer el partido se rompe con un penal que te lo marcan a ti, Diego, te hubiera escuchado tres meses llorando. Dije que era riguroso. Está bien. Entonces, aprovechaste las circunstancias. Aprovechaste muy bien. Pero la sensación en el aficionado es que se le venció a Panamá, se pasó. Pero es una selección que para vos representa que podemos estar en unos Juegos Olímpicos porque merecemos, porque hemos trabajado de una manera... No, 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 no. Para mí lo que representa es una selección que me enoja porque te imaginabas que estos chicos con un mes y diez días de trabajo sacaron el partido. Estos chicos juegan fútbol todos los días. No, Eugenio, pero no es lo mismo. Desde febrero se está preparando la selección panameña. Y ahí es donde te digo que no siempre el trabajo, no hay atajos en el fútbol, pero no siempre el trabajo refleja el resultado. Entonces, toma una decisión. Lo sacas de los equipos donde ellos juegan. No, hombre, ¿qué está ahí? ¿Por qué estás hablando de él? Lo que necesitan es jugar juntos. ¿Sabes por qué esta selección tiene la ventaja de haber trabajado un mes y diez días juntas? Porque no hubo torneo. No hubo torneo. Pudieron trabajar juntos. La otra circunstancia va a ser en la próxima eliminatoria sobre el cierre de un torneo y a lo mejor Memo Rivera no los pueda tener un mes juntos. Pero por eso Ezequiel Rivas no tiene que llegar a jugar mal. Tiene que llegar bien. No, en esta banda que va a jugar mal o bien. Te está hablando del conjunto, de que tiene que haber más engranaje entre ellos. De eso se trata. Hablamos un poco de la historia para ejemplificar y para reforzar los argumentos. Daniel, de las selecciones preolímpicas que vos has visto, ¿cuál fue la que te hizo creer que sí podíamos clasificar a los Juegos Olímpicos? Si es que hubo alguna. Dos. La del 2012 y la del 92 de Barcelona. Hablemos de 2012, que yo creo que todos la tenemos mucho más fresca. De esa selección, ¿tú cuántos jugadores crees que ya eran protagonistas en el torneo doméstico? Recordando un poco. ¿Y otro? El Ruso Flores, Jaime Alas, ya estaba... Xavi. Xavi ya estaba también. Jimmy Cueher. El Versosa estaba bien. El Versosa, Edwin Sánchez. Yo a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Darwin. ¿Sí? Y esa selección daba esa sensación. ¿Por qué? Porque eran jugadores a los que no teníamos que estar aquí pidiendo que los tuvieran un mes encerrados. Jugaban. La calidad les había permitido, compitiendo en la liga doméstica, ver minutos y ver minutos y ver minutos. Ahora tenemos un grupo de los que, exceptuando a Boris Morales, yo no te puedo... Bueno, no. Boris Morales. Ezequiel Rivas. Domínguez. Boris Morales y Domínguez, yo te puedo decir, sí, son jugadores a los que ya están en la marquesina principal. A Ezequiel le falta. Ezequiel tiene que pelear muchísimo para que el entrenador que tiene ahora lo conozca y se decida a darle una oportunidad. Puede que Ezequiel Rivas no vea muchos minutos en este campeonato. Porque tiene a Óscar Serenzi. Bueno, porque así es la carrera del futbolista, además en esa posición en la que él está. Entonces, ese equipo no va a mejorar porque Memo lo tenga encerrado un mes. No, pero sí porque juegue. Pero sí porque juegue. Yo creo que ahí coincidimos todos. Sí, totalmente. Ahora el reto no lo tenemos. No tiene la federación de fútbol. La federación es la que tiene que mandarnos a todos el mensaje de, hey, este equipo será importante. Y por eso ustedes lo van a poder ver enfoguearse contra Honduras o contra esta misma Panamá o contra el que se te ocurra. Aquí en el estadio Cucatlan en la fecha FIFA. Si al contrario lo que vemos es que un miércoles o un jueves se los roban a los equipos un ratito y los ponen en la cancha 3 a jugar contra el platense, entonces, compadre, no nos tenemos que agarrar aquí entre nosotros. Si los que no le van a dar la importancia son los señores de la federación de fútbol. Porque así como está este equipo, yo coincido con Eugenio, a mí no me apetece ver a estos muchachos en ese escenario contra los gringos, los mexicanos. Ahorita no. No, pasándola mal, ¿no? No, ahorita no. Necesitan más rodaje. Necesitan mucho más. Necesitan más rodaje. Y bueno, ojalá que se lo den, pues, porque ayer los hipotes levantaron la mano y dijeron, bueno, aquí vamos. No era fácil, para algunos era apenas su segundo partido internacional, que no nos olvide todo eso. Algunos debutaban internacionalmente. Pero fíjate que ahí donde yo coincido con Eugenio, que al final también responsabilizamos a una federación salvadoreña de fútbol, que quizás tiene un porcentaje grande, pero también a la primera división, o sea, los entrenadores, al final de... ¿Por qué estamos hablando de Boris Morales? ¿Por qué Misaelos? Porque Misaelos, había traído cuatro extranjeros y dijo, no, prefiero a los dos nacionales. Pero... Bien ahí, cierto. Exacto. Entonces, ¿cuál es el riesgo que te tomas? El entrenador también corre riesgo y dice, no, voy a jugar con este porque para mí es mejor. El hecho de que también Ezequiel Rivas compita con Seren por esa banda, a mí no me quita tampoco de la cabeza que pueda jugar también por la banda izquierda. Lo hizo en algunos partidos. Exacto, lo hizo con el Zarco. Pero cuando ves que todo lo que ficha Alianza es de arriba para adelante, pues ahí uno dice, no, va a estar complicado. Entonces, perdón, de la media para adelante va a estar complicado para Ezequiel. Y uno dice, no, bueno, pero puede competir. Sí, pero hay que, está competiendo con Seren y por el otro lado con un extranjero también, que es otra gran apuesta de Alianza. No, y si vos revisás el once... Y mira, y voy al otro punto, perdón. El portero es de Luis Ángel Firpo. O sea, el equipo que no existe en este momento. Entonces, uno dice, ¿y dónde va a jugar ese muchacho? Santa Tecla. Sí, pero va a jugar. No, no. No, y es que de hecho, yo hacía el ejercicio ayer en el estadio. No, no, no. Entonces, ahí es donde yo digo, y perdón, es donde dice Eugenio, tienen que ser los equipos. Pero los equipos no le están apostando. Entonces, vos puedes hacer un discurso y decir, no, lo vamos a apoyar a la selección y estamos súper bien con la federación. Sí, pero el entrenador está preocupado más por sacar el resultado porque si no el otro domingo lo va a... Yo estoy de acuerdo con eso. Con lo que no estoy de acuerdo es que de un juicio, de un desarrollo argumentativo, como está haciendo Daniel, que de ahí se salte a decir, y por eso hay que dárselos a memo un mes. No, por eso hay que dárselos a memo lunes, martes y miércoles en la mañana. Ahí es a donde nos pegamos la gran confundida. Por eso, lo que dice Daniel, es que hay que darle el mejor fogueo posible en las fechas FIFA que quedan antes del premio. Y bueno, Japón, Copa América. Japón está pensando en sus juegos olímpicos. En eso estaba pensando. Llevó la base de jugadores que va a competir. Me imagino yo que los periodistas japoneses no han de haber dicho, no, pobrecitos, se van a ir a exponer allá con Brasil y con no sé quién. No, ellos ya tienen un proyecto que están pensando en hacer una buena presentación en sus Juegos Olímpicos a nivel futbolístico. Aparte tienen un genio ahora como Cubo, pero ya dejemos el discurso de, no, pobrecitos los muchachos, no, hombre, démosle el rodaje. Si al final la selección mayor va a aprovechar su partido en la Liga de Naciones, ahora hay que darle la oportunidad a estos jóvenes también de un buen fogueo y creo que selecciones habrá para poder competir en ese nivel en lo que resta de estos meses de cada competencia. ¿Cuántas veces El Salvador no ha jugado contra selecciones Sub-23? Estoy diciendo nuestra selección mayor contra selecciones Sub-23. Que han venido acá a jugar contra nosotros. Hemos ganado, nos han ganado lo que querrás. Dinamarca nos envió una Sub-23. Canadá. Híjole, es que es un largo listado. No sé si una en China. En México nos ha mandado. China allá en el 2-2, allá en Los Ángeles. No sé si esa era también Sub-23. Así que bueno, al menos me parece que hay mucha claridad sobre el tema, ¿no? De cara a los próximos meses, aquí en esta mesa. Y bueno, el resto... El tema sigue siendo las mismas deficiencias. Exacto. Y después decir que no tienen partidos internacionales y que los chicos... O sea, al final estamos siempre bajo un argumento de un triunfo, una derrota. Y ahora, bajo esas formas, seguimos teniendo los mismos defectos. ¿Ya? El problema es de fondo en el fútbol salvadoreño. Que estos chicos llegaran más fundamentados porque nacen con talento, pero ese talento innato ha sido mal trabajado y llegan con los mismos defectos que al final les alcanza para competir porque tienen un talento innato. Pero ya cuando se encuentran con un fútbol que está mucho más avanzado, ahí llegamos. Y esta selección va a llegar al próximo eliminatorio y nos vamos a exponer a que nos toque México y nos meta cinco, como fue en el último torneo en Bradenton. Entonces, ahí vamos a estar otra vez, dos meses después, hablando lo mismo. Es que lo ideal, Eugenio, debería de ser que este grupo, no estoy diciendo los 23, los 22, sino que por lo menos 8, 7 jugadores hubiesen pasado al proceso, sub-15, sub-17, sub-19. Pero ese no existe ya. Sí, pero ahí no está el defecto en el jugador ahí. Ese es el punto, no está el defecto en el jugador. Estaba preguntando, Cristian, y hablaron de grandes jugadores que hoy ya son figuras en los equipos de primera edición que también tuvieron la posibilidad de... Y no vamos. Ese preolímpico 2012 contó con esa suerte, que la sub-17 que manejaba el pájaro, estaba luego a ese sub-23, que la tenía el tupo al pájaro, estaba el ruso, estaba Jaime, estaba Xavi. Pero no fue suerte, no fuimos. Pero Diego, no fue suerte. Y vamos a ir. Fue un grupo, uno de los grupos más normales que hemos tenido, en que los jugadores iban subiendo gradas. Exacto. Y iban caminando. Exacto, estuvo ahí. Eso es lo normal. Ahora, otra cosa. Otra cosa, de repente estamos hablando de los jugadores sub-23 como que si fueran sub-17, diciendo un montón de cosas cuando, hey, muy olímpico puede ser el torneo, pero esto está dentro de la esfera profesional, a los Juegos Olímpicos, en la mayoría de los casos los que van son profesionales. Y nuestros jugadores, la mayoría, ya deberían estar destacando. Sí, por supuesto, por supuesto. Mira, también me quedo con el partido. Es que es bien difícil. No, pero es que sí, es lo que dice. O sea, sí, es bien difícil porque yo sigo creyendo y cuando veo los equipos ahora inscribiendo sus planteles de último momento y empiezas a ver los nombres, los mismos de siempre. Entonces uno dice, ¿qué diferencia va a haber? ¿Por qué no te arriesgas con un joven que ahorita está destacando? Por ejemplo, los de la sub-20 que anduvo Goche, ¿por qué no te arriesgas con eso? No, porque al final saben que cada fin de semana, y ahora como más corto el torneo porque se juega miércoles y fin de semana, están más expuestos los entrenadores. Y por eso es que cuidan su cuesta de trabajo y no se arriesgan para promover jóvenes valores que al final, para mí, son mucho mejores que los extranjeros que están viniendo últimamente a nuestro país. A ver, yo solo antes me quedo también con el mensaje de Memo Rivera. Escuchemos. Sí, pero el mensaje de la declaración de que El Salvador también puede ser ofensivo, no se va hablando de desbocarte al ataque, pero aún ganando uno por cero, sabiendo que un gol nos complicaba todo el escenario, no cambió. Siguió con la intención de ir a buscar al segundo, ir a buscar al segundo. Tuvo la de Kevin, tuvo otra Aranda que se quita 2-3, tuvo la de Ezequiel que nunca pateó al arco y el gol. Es decir, tampoco hay que colgarse de los postes siempre. Bueno, escuchemos declaraciones de los protagonistas. Feliz, porque si no hubiéramos ganado, hubiéramos sido lo más desastroso del fútbol siempre, como ustedes mismos, como prensa deportiva lo ponen. Y bueno, hay que celebrar, hay que disfrutar este pase a otra ronda. El partido de visita lo pueden jugar de una forma, de local lo juegan de otra. Pero cuando los muchachos me tomen la idea, cojan lo que quiero de ellos, yo les digo, aparte de eso, tengo que agradecer que en este momento que estuvimos en la preparación con estos muchachos, todos los equipos estaban parados. Allí los muchachos llegaron a hacer un poquitito la mini pretemporada que yo les digo. Y bueno, aprovechamos el máximo el tiempo que tuvimos. Muchos me decían, hey, muy corto el tiempo. Pero yo les decía, ustedes como prensa deportiva, no me lo pueden dejar de negar. Yo les decía, soy atrevido, la vida tiene riesgos y hay que jugársela, ¿no? Hay que tener paciencia, la afición también hay que, le pido paciencia. Cuando vemos los partidos de las ligas importantes en el fútbol mundial, hasta el mismo que nos encanta tanto ver al Barcelona, ver a todos esos equipos, juegan hacia atrás y aquí lo celebramos cuando lo estamos viendo por televisión. A nosotros nos rechiflan, nos dicen de todo, pero hay que tener paciencia. El fútbol, y claro, indudablemente, quiero más de mis jugadores. Y muchos de los que ustedes me conocen, a mí me gusta que los equipos tengan más posición de la pelota, pero con el tiempo lo vamos a seguir logrando. Muy bien. Bueno, pues, solo veamos ahora una grafiquita con lo que sabemos del preolímpico a ciencia cierta. Porque todos asumimos que se jugará en Bradenton, pero con CACAF no ha dicho oficialmente ni fechas ni sede. Solo sabemos que ocho equipos peleando boletos, ahí están los equipos ya clasificados y las posibilidades del Caribe, que están entre Sanquit, Dominicana, una plaza y la otra Barbados o Haití o en la Caimán o Guyana. Dos boletos a los Juegos Olímpicos. Se dio un gran color, Memo Rivera, en la conferencia de barcelonista. Sí, solo lo mencionó el barco. Bueno, pero está bien tener derecho al hombre a tener ese gusto futbolístico. Le damos un abrazo al profesor Rivera, un saludo a los chicos y la seguimos luego de una pausa en el gráfico.